leer la orden, dos, poner los ingredientes pancachupepeo, que mi carne es un hamburgues ayúdame, ayúdame, suben otro, suben otro ¡Noooo! ¡Ya perdimos el trabajo! ¡No! ¡Seis, cinco! ¡Sí! ¡Amiguitos! Bienvenidos a Esteban Raptor Hoy estamos en un nuevo episodio de los Trabajadores Locos y hoy vamos a trabajar haciendo hamburguesas y denle like y suscríbanse si te gustan las hamburguesas ¡Acompáñennos en esta aventura, amigos! ¡Estamos en la hamburguesería! Y hoy vamos con este señor que tiene aquí esta cosa amarilla Este señor nos va a dar el trabajo de cocinar hamburguesas, creo Nunca había visto que alguien trabajara así pero bueno, ¡vamos! Ponernos para todos Dice, primero, pedir, leer la orden Dos, poner los ingredientes en el cinturón, en la cinta Tercero, presionar el botón Y cuarto, servir la hamburguesa Aceptar el trabajo Muy bien Nos dan tres minutos, ok Tenemos cuatro minutos Tres con cincuenta y tantos ¿Dónde está la orden? Aquí poner los ingredientes ¿Dónde está la orden? Aquí está la orden, mira Ok, es pan, pan, dos rebanadas de pan Carne, lechuga y jitomate Muy bien Lleva carne, pero ¿es carne cocinada? Este, pues, no sabemos Vamos a poner aquí Primero la primera rebanada de pan Aquí Ok, ahí está Y luego La carne ¿Qué? Esto es una carne, ¿verdad? Sí Esta es la otra rebanada La tendremos que poner encima O no importará el orden Encima, yo creo Híjoles, no creo Vamos a ponerlas así Ok, pan, carne Si no, plan Si podemos soltar, ¿no es mi culpa? Lechuga Ok, aquí va la lechuga Esteban, ¿qué haces? Tráete el jitomate Jitomate y luego la tapa ¡Ya tiene un jitomate! Vente, vente, vente Esto no parece ser muy higiénico, amigos Los ingredientes están cayendo por todos lados Pero bueno Voy a... ¡Ah! ¡Oh, se cayó! No, no, no ¡Apreta el botón! ¡Apreta el botón! Espera, espera, espera No me vayas a cocinar a mí Oh, ok A ver, aprieta el botón ¡Apreta el botón! Ok, vamos a ver si sale la hamburguesa aquí Se está cocinando ¡Oh! ¡Oh, ya está! ¡Muy bien! Ahí está Esteban Ok, hay que servir la hamburguesa aquí ¡Sírvela! Ok, espera, espera un momento Me voy a tener que subir aquí ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ahí! Aquí, en amarillo Ah, muy bien Aquí está, señor Ok, ¿una? ¿Qué? ¿Cuántas quieren? ¡Dos, tres, cuatro, cinco! Ok ¿Qué le quieren? ¡Calgamos cinco! Pan, carne, queso Carne, queso Ok Pan Ok, en ese ¿Y el queso? Ah, ya vi el queso Y carne Ok, acaba la carne Yo me pongo el queso Muy bien, sí Tráete un queso Está la carne Ok, queso Yo agarro otra carne Esta que está en el piso Que no se desperdicie Otra carne Ok ¿Es otra carne? Tu queso Otro queso Ok Otro queso Pan, carne, queso Carne, queso Y otro pan Muy bien Yo voy yo el otro pan Ok Otro queso Muy bien, ahí está Pan Presiona Ah, no No, 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 no ¿Presiona el botón? Ah, sí No, no, no No se me cayó Ponlo, ponlo, ponlo Ya Ya, presiénmelo Ok Ah, no Se cayó un pan Se cayó un pan No, no, no No, no Se fue No 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 va a salir No va a salir Pues ahí salió Le falta un pan, mira No No importa No, no lo van a acertar Esteban Nos van a correr Ahí está No, no la quieren, viste Rápido Tenemos que ponerlos bien en el cinturón Que no se caiga Ok, tenemos el pan Queso Tú pones el pan Yo pongo el queso De hecho, pues ya está ahí El otro que no se, que se cayó Entonces Ok, queso Dos carnes y dos quesos Ahí yo pongo el otro queso Ah Puedes agarrar los dos quesos Una sola vez, eh Eso Ahí va la carne A ver, espera Ponlo bien, eh Sí, ya sé Lo vamos a empujar Eso, ya Ok Y a ver, la otra carne Está bien puesta Creo que sí Vale, vamos a darle Oye, pero ¿Qué? Como que no se pongan Dale, dale Ahora sí entró Ok Vamos 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 Tú tómala, eh Tú tómala Ah, no Nos la marcaron mal ¿Por qué? Porque la entregamos mal El segundo pedido Y ahora este tercer pedido No es ese Nos la van a marcar mal otra vez Ah, amigo No, usted Ya pedimos el trabajo Vamos a pedir el trabajo otra vez Es que sí Are you sure? Ya Denos otra oportunidad, señor Ahora sí lo vamos a hacer bien Yo lo hacía Ok Ok Ah, esto está fácil Pan, carne y pan Agarra los panes Y yo agarro la carne Pero los dos panes creo Ok Ahí está Falta uno El de abajo Uh, lo cayó Ok ¿Ya la apretó? Sí Allá va Ok Tú recibelo Y mientras yo voy viendo En cuanto salga La otra orden ¿Qué poner? Ok ¿No la agarraste? Eh, no se agarró Ahí está Ok La siguiente orden Hasta que la entregues No, Esteban Se te cayó un pan Bueno Pero se fue el pan Eso dice Que se cayó No Mira No se cayó el pan Nos están estafando Yo creo que sí No se están estafando No se cayó el pan No se que pasó Pero bueno Vamos a hacer otra Vamos a hacer la otra Que estaba masiva Vale Aquí va Eso es a lo que le llamo estafón 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 como un tibulón Dale Carne Y queso Llevas ahí Ok Carne y queso Otra carne y otro queso Y ¿Dónde se queso? Ya lo he Y la otra Parte del pan Ok La parte de arriba Yo creo La parte de arriba Esteban Es que pusiste dos de abajo Por eso luego no la marcan mal Tiene que ser la parte de arriba La que tiene a Junjolí Ok Muy bien Ah Creo que es por eso Porque no se cayó el pan Nada más que Que puse la otra Más Eso que intento A ver quítate 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 Muy bien Quítate Oye no entro a los otros pedazos No No Se quedaron atrás Ahí van Ahí van No me alcance a meter La llena Esa parece que si va a estar bien Ponla ahí Vamos a ver Y ahora Y tomate Lechuga Carne Y los dos panes Ok Llevo el pan de abajo Y la carne Y llevo el pan De abajo también Este Pon el de arriba Sí No Ah ¿Por qué? Le llevo el tomate yo Vale Yo también llevo tomate No Es la carne Ok Ya está un pan ahí Vamos a recoger esto Que no hagamos tanto desorden Llevas el pan de arriba Y el tomate ¿Verdad? Y suelta la lechuga Ok Yo la llevo Pan que chupetillo Que mi carne es una hamburguesa ¿Qué? ¿Qué? Una hamburguesa ¿Qué? ¿Qué? Ok Dale Es que no la tina No Ayúdame 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 Sube el otro Sube el otro No Ya perdimos el trabajo No Pues no la puedes poner Porque no la marca mal Hay que hacerla otra vez Desde el inicio Dale Ok Porque eso sí Ahí está ese No la necesitamos Necesitamos la de arriba Ok Ok Ahí está Lechuga Y traíte la carne La carne La carne está en el piso No le digan al cliente Amigos Que se coma la carne Agarra la carne Esteban No la lechuga Ya la agarré Ya la agarré Yo Falta lechuga No Ya Ya te dije Que yo la había puesto Ok Presiona el botón Yo voy a cuidar los ingredientes Si algo no falta Empujarlo Ok Si entro todo Voy a quitar esa hamburguesa Ponla ahí Esa hamburguesa No la comeremos nosotros Dale Cinco segundos Si alcanzas a poner la orden Vamos Uno Lo alcanzaste a poner Vamos Ok Dos carnes Dos quesos Y pan Yo llevo las dos carnes Vamos Vamos a agarrar de dos Pan Puedes agarrar los dos quesos Ok Ahí están las dos carnes ¿Qué falta? ¿El pan de abajo o el de arriba? El de abajo Dale Ahí va Ahí va ¿Listo para apretar el botón? Sí ¡Fretalo! Que estoy yo por cualquier cosa ¡Dale! Ok Se ha charruido todo Se ha charruido todo Vamos Te entregas la hamburguesa Mira ahí está Ahí está una Ahí está una desperdiciada Sin el pan de abajo Muy bien Es decir que el pan de abajo Y toma Toma eso Eso Ahora Pan, carne y queso Nada más Yo llevo los Yo llevo los dos panes ¿Dale? Yo llevo los dos quesos Muy bien Ojo Agarré de mal Ok ¿Dos quesos? Nadie dijo dos quesos Pan, carne y queso Solo un queso Ok Vale, la carne Ok, voy ¿Listo? Voy a apretar el botón Espero poder Espero poder Espero No puedo No puedo Apriétalo joven No puedo Ay, quítate Yo si lo aprieto Dale Míralo El que puede Muy bien El que puede Muy bien Dale, ya entró Sí, si lo puedo Ok, ya Dale No sabe ¿De qué estás hablando? Ahí está Esteban Va a entregar la hamburguesa Eso Muy bien Entrégala A ver si tiene todos Sí que sí Y ahora La siguiente Dos carnes Dos quesos Y el pan Ok, yo llevo las carnes Yo llevo los dos quesos Ok, muy bien Dale Yo llevo los quesos Dos quesongos Me cayó un quesongo Ok Y llevo el pan ¿Listo para apretar el botón? Sí Ok, ponte en tu posición Te aviso Ya, dale Ahí, ya, ya Lleva todo A servido todo A servido todo Sí, eh Parece que sí podemos entregarlas Bueno, faltan dos Muy bien Esteban Listo para entregar la hamburguesa Sí Allá va Esteban Entraga la hamburguesa Sí El siguiente reto es Dos carnes y dos quesos Yo llevo los panes Yo llevo los quesos Yo llevo los quesos Yo llevo los quesos Ah Así se dice que es animales Sí, sí, muy bien Dos carnes y dos quesos Te faltan las dos carnes De hecho aquí hay una Ojalá entonces llevo una Una carne Y otra carne Y se cayó un pan Espera, espera, espera Se cayó también Ah Ah, se estoy tirando todo Oye joven Tranquilita usted Ya, ya, ya Cuidado al bajarte Porque al bajarte Luego tiramos cosas Eso Eso Presiona el botón Entonces es el presionador Oficial de botones Rápido, rápido Solo nos falta uno Solo nos falta uno Ve a entregarla Ve a entregarla Ah, sí, cierto Corre ¿Sabes qué? Yo voy a ir agarrando los panes Porque siempre piden pan Oh, pues sí O sea Un hamburguesa sin pan Claro Y siempre piden carne A ver Entonces Es la siguiente Solo carne y queso Agarra la carne y yo el queso Dale Sí Vamos Presiona el botón No, todavía no Todavía no No, no, no No presiona Ya, ahora sí Ahora sí Presiona el botón ¡Listo! ¡Uh! 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 ¡Vamos contra el reloj, amigos! ¡Estamos contra el reloj! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sale ya! 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 ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Sico! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Amigos, recuerden que subimos videos todos los lunes, miércoles y viernes a la 1.30 de la tarde, hora de México. Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado mucho. Dale like, suscríbanse y hasta la próxima. ¡Guau, guau, guau, guau!